¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de PicTV España! Hoy nos vamos a centrar en un review de producto, en concreto vamos a hablar de las Black Diamond Session. Sí, las estuvimos probando durante un mes y medio, dos, tres, no sé, todo el verano básicamente. Yo me las quitaba para ir a dormir para ducharme, para hacerles un uso realmente exhaustivo y ver si son tan duraderas como decían que eran. Y lo cierto es que sí, bastante sorprendente porque es una zapatilla que es súper ligera, bueno, creo que es alrededor de 200 y poco gramos el par, lo cual es básicamente nada, y es súper cómodo para llevar el arnés, por ejemplo, para vía larga y demás, pero si nos fijamos en el aspecto también es una zapatilla muy urbana, entonces se puede usar, está pensada básicamente para ir caminando por la calle, entrar al roco, escalar el roco y salirse a tomar la birra o también ir a hacer una buena aproximación hasta algún sector y de hecho hasta se pueden hacer algunos quintos o similares. Así que, bien, vamos a explicaros las características principales en este vídeo. Bien, pues a ver qué te parece, Julia, la idea. Vamos a empezar hablando de la Black Diamond Session de delante hacia atrás. Así que, primero vamos a hablar de esta protección que tiene aquí en la puntera, en goma. Sí, bueno, sensaciones. La verdad que está bastante bien, para ser una zapatilla ligera, creo que en 43, 283 gramos el par. Súper ligera. Sí, está súper bien. La protección es bastante resistente, yo me encargué de patear unas cuantas piedras y de tratar de subir y arrastrarme por varias escaladitas y aguantó, sigue bastante bien. Igualmente, no deja de ser cómoda. Sí, no es súper rígido, no es como una puntera de acero, sino que la verdad que le da bastante comodidad a amplitud a los dedos. Sí, la verdad es que por lo poco que la he podido probar, me encanta la primera vez que te la calzas, el confort de acogida que tiene y esa comodidad que sientes, ¿no? Sí, sí, es como que te hace... Sí, te abraza, básicamente. Después, una cosa que también está muy bien, es una zapatilla súper transpilable, con un aper muy ligero. Sí, sí, además cuando uno mira esta malla, uno cree que dice, esto cuántas semanas me va a durar. Y yo me las probé y dije, a ver, y bueno, van dos meses y medio y creo que no tiene ninguna marca siquiera, no se rasgó a ningún punto. Julia mira hacia abajo porque las lleva puestas, nos vamos a enseñar la versión usada y la versión menos usada o prácticamente nueva. Si seguimos, nos vamos a la parte de la lengüeta, una lengüeta acolchada y con una construcción de botín, ¿no? De calcetín. Sí, básicamente la lengüeta se extiende hacia los costados, lo cual aporta un gran agarre al pie, sí, le da mucha comodidad. Es cierto que con el uso, tal vez esta lengüeta un poquitito se estira y al final el pie acaba bailando un poquitito dentro de la zapatilla. Pero bueno, algo a lo que vamos a hablar un par de veces es que es una zapatilla híbrida, sí, pensada para performance y para estilo de vida. Pero tiende más al confort que a la performance, sí. Entonces, bueno, estas cuestiones de que se van estirando, se van dando de más, son por eso. Una cosa que me has explicado antes de que empezáramos a grabar es que te ha encantado que los cordones cuando te los atas... Sí, no se desatan los cordones. Es decir, una de las características de esta zapatilla es que tiene el talón que se va hacia atrás, sí. Esto hace que uno pueda ponérsela y quitársela sin atar ni atar los cordones. Súper rápido. Algo que a mucha gente le encanta, esto de ponerse y quitarse las zapatillas sin deshacer los cordones. Yo lo odio. La verdad que yo lo encuentro súper cómodo. ¿Sí? Sí, sí. Más que... Bueno, me gusta que las zapatillas vayan bien ajustadas para poder caminar sin patinarme tanto, como suele patinarme. Entonces, el hecho de que haya una zapatilla que sea ceñida, pero que a la vez no tenga que ir dándole los cordones todo el tiempo, va súper. En el talón tiene dos puntos para poder estirar y calzársela. Cada uno se puede adaptar al que le vaya mejor. Y además, estos dos puntos también sirven para utilizar las zapatillas a aproximaciones, si vais a escalar en vías en pared, en vía larga, para llevarlas ancladas a los mosquetones en dos puntos. Y aquí un detallito muy chulo para los más estilosos, el nombre de la marca, Black Diamond Equipment, lo que hay detrás puesto. Bueno, más estilosa porque es una zapatilla que al final también es muy urbana, ¿no? De hecho, las de chico son súper bonitas. Miren esto. Puedes encontrar en varios colores. A mí me encanta el rollo este de podértela poner, yo qué sé, para salir una tarde a tomar unas cervezas, ir al roco, después de entrenar o incluso ir a escalar y después ir a tomarte la cervecita. Sí, puede ser. Si has encadenado muchísimo mejor. O no, no hace falta. O no, no hace falta. Lo importante es disfrutar al final. Sí, pero bueno, sí, estos agarres que en realidad, bueno, esta es la típica para calzarse la zapatilla y el ajuste, pero yo al final la cojo de aquí y se calza. Es muy, es curioso porque es muy resistente y agarra muy bien, pero es bastante elástica a la vez. ¿Ven que se mueve por todos lados? ¿Qué te parece si hablamos de esta suela tan especial, de esta goma? Sí, la goma es una goma especial, es la goma especial de Black Diamond, sí, es la Black Level y esta es la Street. Tienen otra más que es la Mountain, que es un poquito más técnica, más orientada a que tienes montañismo. Esta es la gama media, digamos, que igualmente tiene bastante adherencia. No tanto como para no patinarse en caliza resbaladiza, pero que zapatilla aguanta eso, ¿no? Y en mojado quizás tampoco, ¿no? Eh, no. No, 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 te aseguro que no. Pero bueno, en mojado os recomendamos arriesgar lo justo. Lo menos posible. Un detalle importante y que ya montan muchas zapatillas en su suela es esta zona, esta clam binaria, ¿no? Para pequeñas trepadas, incluso para escalar vías de poca dificultad. Sí, sí, la verdad que eso va súper bien y lo abuseé un poquito de ello. De hecho, podemos hacer una pequeña comparativa. Sí, podemos enseñar esta zapatilla que está prácticamente nueva. Y esta que no está del todo nueva. No sé las suelas si podemos ver un poquito. Aquí podéis ver el desgaste en dos meses, que es prácticamente nulo. Tiene, bueno, yo soy muy descuidada, tengo que reconocerlo. Tiene, y la usé, le di caña a propósito, así que esto tiene bastantes marcas de uso. Sí, habría que limpiarlo un poco, tal vez. Pero bueno, en cuanto a desgaste, tenemos más, principalmente cuestiones estéticas, ¿sí? Se va despegando un poquitito el detalle este que nada hace a la puntera de goma, ¿sí? La puntera está íntegra, ¿sí? Apenas hay desgaste aquí, pero que es lo mismo que pasaría con un pie de gato si lo usáramos durante dos meses seguidos. Y nada, la suela está entera. Sí, al ser una zapatilla muy ligera, de hecho, acá tenemos la entresuela que es de Eva, ¿sí? Que lo hace súper ligero. Pero bueno, esto hace también que sea súper flexible, súper cómoda, pero a la vez, si comparamos las dos zapatillas, esta ya está un poquitito deformada, ¿sí? Esa entresuela de Eva también nos da ese confort y esa amortiguación que necesitamos en las aproximaciones. Esa es súper cómoda, sí. Así que bueno. Nada, os recomendamos esta zapatilla, Black Diamond Session, si os ha gustado este review, podéis entrar en la tienda de Epic TV Shop, la encontraréis en diversos colores, hombre y mujer. Así que os animamos a visitar la tienda y descubrir esta zapatilla. Que va muy bien. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.